Hola, hola amigas, que tal y amigos, que tal como están, soy Caterina Pérez de su canal Piñata Celebración y hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes otro video más, esta vez tengo para ustedes una torta, ustedes más o menos ya saben cual es la metodología que yo empleo para hacer figuras 3D de personas en pasta de azúcar, yo ya les he hecho varios videos, ahora les voy a dejar abajo de referencia el video de cómo armar una persona comenzando por la parte de las piernas, la parte del tórax, cuello y cabeza y también les voy a dejar dos opciones puesto que yo he colgado ya dos videos de la misma, digamos de una mujer sentada en una torta donde yo en un caso utilicé un molde para hacer solamente la cara y en otra forma de la cara, simplemente con las manos y así ustedes ven las dos técnicas y si no tienen el molde pues ven como es de que se puede trabajar también con las manos la forma de la cara y le sale bien también a la cara, ok? Bueno, esa es una cosa, esta vez yo tengo la, la, esta, esta torta con un topper de un hombre parado, también tengo un video de cómo es de que trabajo hombres parados porque hice, ustedes recuerdan a Woody que es el personaje principal de la película, este, Toy Story, es el Cowboy, bueno ese personaje, bueno que su nombre efectivamente yo lo trabajé parado y entonces si ustedes quieren ver cómo es de que trabajo hombres parados como topper de torta, también lo que he hecho en el video, así ustedes pueden ver todo eso y pues habiendo visto todo eso van a tener una idea mucho más clara de cómo trabajar cualquier personaje parado o sentado como topper de torta, ok? Bueno, habiendo dicho eso les muestro la torta, también trabajé una bicicleta que muy pronto haré el video de cómo hacer una bicicleta en pasta de azúcar para que ustedes también, si quieren hacer una bicicleta o una moto o más o menos estas cosas que son un poco complicadas porque tienen dos llantas muy delgadas y digamos que uno no sabe dónde colocar los apoyos que luego van a ir pinchados en la torta pero es posible, todo es posible y ya les vuelvo muy pronto ese video, ok? Se los tengo debidos entonces bueno, yo ya me despido de ustedes, gracias por estar ahí, gracias por ver los videos y también las invito vía Facebook, mi Facebook es Piñata Celebration, les espero por favor por ese Facebook, tengo otro que es familiar, personal, es solamente fotos de familia, el otro en cambio es para compartir los trabajos que ustedes están haciendo, yo les do mis comentarios si ustedes me preguntan cómo se hace yo les respondo, para que vean los trabajos también de otras amigas que están colgando sus fotos en base a los videos y entonces así todas intercambiamos ideas, aportamos y pues crecemos todas juntas, ok? Bueno, ese video, ese Facebook, Piñata Celebration, se escribe Piñata Celebration, todo junto y que más, si quieren dejen comentarios acá abajo en Youtube, si todavía no se han suscrito, les invito a suscribirse, me haría muy feliz con sus suscripciones porque así yo sé para quienes estoy trabajando, pues si no simplemente veo, pues no me motiva a hacer más videos si veo que hay poca gente, si hay mucha gente pues si, me motivo a hacer más y más y más y a darles todo lo mejor de mi y todo lo que puedo hacer, otra cosa más, bueno creo que eso es todo, les muestro la torta, también les voy a dejar esta torta, la receta que es una torta muy buena, bueno voy a bajar la luz aquí porque si no, no puedo ver bien el trabajo, mejor se ve sin luz, los colores se aprecian mejor, bueno, les decía que, bueno esta es la torta chicas, no sé que les parece, déjenme sus comentarios abajo para ver qué opinan, este es el hombre que hice parado y bueno, está sosteniendo una bandera de 40 porque pues va a cumplir o ha cumplido 40 años, aquí está su bicicletita parada, todo un reto como les dije, hacer la parada sin que se vean los apoyos porque si ustedes se fijan bien, no tengo ningún apoyo de algún estico o algo, sin embargo está absolutamente parada, es una bicicleta 3D, esta es la parte trasera del señor, como ven se puede marcar todo muy bien, tiene los pelitos así un poco, tiene como un moñito, así que traté de alzar el pelito así, este es su perfil, por aquí se ve, ahí está bien su perfil, está sosteniendo su bandera y no sé si se fijan aquí en el brillo de la luz pero traté de hacerle unas cuantas abdominales, ven los cuadritos en el polo, exactamente donde está mi mano, ahí, bueno, traté de hacerle alguna que otra abdominal porque es un señor muy deportivo, pero bueno, no creo que no se ven bien o sí se ven, pero así a contraluz, ¿verdad? bueno, eso es todo, está parado, bueno, hice un piso, un piso de enrocado más o menos, le eché un poco de escarcha para que tenga brillo, su nombre, y bueno, eso es todo, al final la torta está, este, está vaporizada, como ustedes ya saben que hago las tortas, y para darle brillo, este brillo dura, permanece, no es de que se evapora o se va, y bueno, esa es toda la torta, espero que les haya gustado, es una torta de vainilla, que les voy a dejar la receta abajo en la caja de información, es muy fácil de hacer, hagan exactamente lo que voy a hacer, lo que indico en la receta, yo ya muy pronto lo haré el video, pero en realidad no tiene mucho sentido, pienso, hacer el video, porque es todo lo que está abajo escrito, es lo que se hace, o sea, ustedes no tienen que ver nada particular, no hago ninguna magia extraña encima de la torta, nada, agarran todos los ingredientes, los echan como les indico, y les va a salir la torta, esta torta es cubierta en ganas de chocolate, y también les debo este video, tengo que ponerles un video de cómo cubrir la torta con ganas de chocolate, para que les queden estos bordes, si se fijan en mis bordes, están bien rectos, no están redondeados, ni aplastados, están bien rectos, entonces este efecto se logra con el ganas de chocolate, y también el fondant tiene que ser bien estirado, traten de hacerlo lo más delgado posible, para que, como es una torta alta, si ustedes se fijan, mi mano termina acá, es una torta más o menos de unos 12 centímetros de alto, cuando las tortas son bien altas, es necesario que el fondant que ustedes estiran, sea lo más delgado posible, para que al momento de comenzar a bajar el fondant, a plancharlo con sus manos, pues no se arrugue demasiado en la parte de abajo, y siendo grueso, se puede quebrar, o se puede romper, siendo delgado, pues si, se logra acomodar bien, logra bajar bien hasta abajo, y ya pues abajo ustedes lo cortan, y queda bien, ok? entonces les debo ese video, de cómo, primero el video de la bicicleta, que se los voy a hacer pronto, les debo el video de también cómo hacer la torta de vainilla, donde ustedes no pierden nada, en esta torta yo no rebané nada, es decir, la torta quedó así cuadrada, así como la ven, así quedó, no corté, no boté, no hice nada, crece bien alta, bien pareja, y bueno, ese es el resultado, que me interesa mucho, que ustedes también lo vean, y les va a servir mucho, y también les debo el video, de cómo cubrir la torta con ganache de chocolate, para lograr este efecto de bordes bien angulares, digamos, y creo que eso fue todo lo que les debía, sí, eso fue todo lo, esos tres videos se los tengo que hacer pronto, así de que tenganme paciencia, amigas, por favor, cuídense mucho, las quiero mucho, como les digo, suscríbanse, si aún no lo han hecho, y déjenme sus comentarios abajo, ok? Un besito para todas ustedes, las quiero mucho, y siempre con Dios, les dejo otra vez más, para que la observen la torta, Bueno, eso es todo, gracias, chao.